Pues que no hay ningún programa de bienestar que se quede sin presupuesto, o sea, que la gente sepa, si escuchan de que va a haber reducción del presupuesto de los programas de bienestar, que sepan que es mentira, que invento una calumnia de nuestros adversarios, así, categórico. Pero no sólo eso, que sepan que van a tener más presupuesto los programas de bienestar en el 2023, en lo que resta de este año, y en el 2023 y en el 24. Por convicción, porque estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que por el bien de todos, primero los pobres.